El alza en los precios de los combustibles tiene relación con el valor del barril del crudo en los principales mercados del mundo. Sin embargo, el precio de la mezcla mexicana también ha tenido diversas variaciones. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el diciembre de 2018, fecha en la que tomó posesión el presidente López Obrador, el precio del barril de petróleo mexicano estaba en 50.14 dólares. En promedio, el valor se mantuvo igual hasta 2020, año en el que la economía se desaceleró. El año pasado, el precio más bajo de la mezcla mexicana fue de 12 dólares con 23 centavos durante el mes de abril. Al cierre de febrero de 2021, el valor ya subió a 57.63, incluso superior al del primer mes de gestión del mandatario mexicano. En el caso del estado de Coahuila, el informe Quién es quién en el precio de las gasolinas, promovido por la Profeco, no incluía ninguna estación dentro de los precios más bajos o más caros del combustible. Sin embargo, en las últimas semanas ha llamado la atención el alza constante en todas y cada una de las gasolineras. El miércoles 31 de marzo de 2021, el precio de la gasolina Magna en Torreón será, en promedio, de 20.42 pesos, mientras que la Premium rondará los 21.79 por litro. Para comparar el alza en los precios, en marzo de 2020, en promedio, el valor del litro de gasolina regular era de 16.44, por lo que se ha registrado un alza prácticamente de 4 pesos por litro. Pemex, al comprar la mayoría de la gasolina que comercializa, ha tenido que ajustar los precios a lo que demanda el mercado, por lo que la promesa presidencial de no aplicar alzas ha quedado parcialmente suspendida. Meganoticias, Jorge Espejel.